qué onda qué onda comunidad youtube ahora vamos a enseñarles vamos a mostrarle cómo hacer un patio de ladrillo le vamos a poner base de concreto vamos ya bien este es el área que vamos a trabajar el ladrillo va a llegar hasta ahí vamos a ponerle una base de concreto concreto comercial estamos ahorita prácticamente sacando la razante vamos a empezar a sacar las alturas así que como ya que tenemos los niveles puesto ya tenemos los niveles definidos vamos a empezar bueno empezamos a tirar una base vamos a tirar una base stone posteriormente vamos a colocarle una base de concreto comercial verdad el relleno del stone no es necesario lo estamos haciendo porque está sumamente alto hondo más bien dicho entonces por eso vamos a tirarle un relleno de esto primero y posteriormente le vamos a colocar la base de cimiento comercial ahí ya lo tenemos ya más o menos a la altura que necesitamos para tirar el cimiento comercial ahí venimos tirándole la la capa la capa de nivelación ese es el nivel del concreto terminado de la base de concreto que le vamos a tirar ahí estamos tres pulgadas abajo del nivel de ladrillo terminado entonces tenemos el compañero ya compactando la base para que quede mucho más rígida estamos realizando casi a tirarla el relleno más bien dicho no es parte de la base pero es un relleno bien aquí tenemos compactada ya la base ya estamos listo ahí ya tenemos el troc de cemento va a empezar a tirar el cemento ya ésta sí sería la base ya la que vamos a utilizar para después poner el pello que va a laisser para hacer uh ¡Gracias! Bien, aquí ya lo tenemos listo Ya terminamos de tirar la base De cimento comercial Ya está listo Vamos a esperar que frague Y mañana posteriormente pues O el día que sea tiramos el paper Bien, aquí tenemos el material que vamos a utilizar Es un Granity City Blend Stone Ridge Trisai No Smooth Y aquí tenemos el Charcoal 6x9 Que es el que vamos a usar de bora Así que, nada Ahí tenemos Ya la base nivelada Donde lo vamos a tirar Así que vamos a ver como no Para quedando Veo aquí ya estamos Dosificando Ahí tenemos tres carretadas Vamos a usar por una bolsa Usted sabe siempre 3 a 1 Mucho que mejor Porque ya tenemos una base de cemento De ese es pues nada más Un Furious de nivelación Ahí tenemos el Furious mistiado Vamos a empezar a nivelarlo Vamos allá Ahí tenemos parte de la base ya Bien nivelada Bien nivelada Muy nivelada Vamos a empezar a sacar la escuadra De aquella esquina Para acá Y luego el corte Pues que nos salga de aquel lado Ahí estamos Ahí estamos ahí Empezamos a tirar el ladrillo Tenemos nuestra escuadra Nuestra escuadra es esa Pero Ahí tenemos una falsa escuadra Así que ni me voy a tocar Que meterle un corte Bien nivelada Vamos a empezar a sacar la escuadra 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 y ahí lo tenemos ya bastante avanzado ya nos hace falta nada más la bora del otro lado allá par de cortes todavía está por allá está puesta así lo tenemos ya seguimos esto lo vamos a empezar a lavar para que fraude la base o el fulín que le hicimos usted sabe lo hacemos en seco para que tenga mejor trabajabilidad y después le colocamos agua para que pueda tragar bien o el cemento pues puede hacer su función y aquí tenemos terminado ya la base de nivelación sólo para tirar el ladrillo estamos listo ya bien ahí lo tenemos tejido todo sólo nos hace falta bueno hay que echar un corte todo eso hasta allá aquí estamos bien con la escuadra aquí no hay que hacer cortes sólo hay que tirar la bora ya lo tenemos listo solamente de colocar la bora y posteriormente pues pegarle una lavada y pegarle una sellada con con arena especial bien ahí lo tenemos terminado nos queda de esa forma con su respectiva grada y nos queda así así que nada nos vemos para la próxima y